el día tengo lo que quedan que le hacemos el día en día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vas a preguntar por qué se si le as alguien le ase? ¡Gracias! ¿Qué se le ase? Un filmado a la vez! ¿Presidente? ¿Presidente a ver el filmado? ¿Presidente? ¿Qué es lo que se le ase? Fue? ¿Que se le ase? ¡Oooh! ¡Vuele! ¡Vuele, Vuele! ¡Vuele, Vuele, Vuele! ¡Vuele! ¡Vuele! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.